hola hola mis amores cómo están bienvenidos a una nueva receta aquí en cocinando con gollito hoy vamos a preparar una deliciosa torta de piña y sin horno acompáñenme a prepararla estos son los ingredientes que utilizaremos en el día de hoy ponle pausa al vídeo y toma nota y ahora sí vamos a cocinar comenzamos agregando los huevos y los batimos luego agregamos el azúcar y seguimos batiendo ahora la leche el aceite unas gotas de esencia de vainilla ahora agregamos la harina el polvo de hornear y la sal poco a poco mientras la vamos hirniendo seguimos revolviendo muy bien hasta que se integre todo ahora agregamos la piña y la integramos con el resto y por último agregamos el queso el almíbar bueno ahora sí ya vemos que nuestra mezcla está bien homogenizada en mi caso yo voy a utilizar estas dos tapas de mi juego de ollas velomatic pero tú puedes usar cualquier sartén o una olla que tengas apropiada para el caso de todas maneras sea lo que sea la vas a engrasar con mantequilla y le vas a colocar harina para que no se pegue y luego agregas toda la mezcla yo le doy unos toquecitos para que toda la mezcla siente ahora a fuego muy bajo yo me voy a ayudar con estas dos latas que son las que uso siempre y lo vamos a colocar durante unos 35 a 40 minutos ya pasó el tiempo ahora la destapamos y le vamos a hacer la prueba del palito y como pueden ver está lista bueno ahora tenemos que voltear la torta para que dore por el otro lado tú te puedes ayudar con un plato mientras le das la vuelta pero yo como tengo esta tapa también funciona para eso simplemente la engraso, la en harino y le doy el bote a las dos ollas y volvemos a colocarla a fuego bajo durante 10 o 15 minutos ya transcurrieron los 15 minutos ahora le voy a volver a dar la vuelta en un plato para que quede la mejor parte por encima bueno nuestra torta quedó perfecta excepto porque se me fue un poquito la mano en la harina pero eso no es problema eso lo raspamos con un cuchillo o con una escobilla y queda perfecto bueno ahora le vamos a hacer una pequeña decoración he preparado esta crema batida para colocarla por encima y ahora le voy a colocar estas rodajas de piña en almíbar que también preparé hace poco y si quieres saber cómo se prepara ahí te dejo el link para que vayas al video y para terminar la decoración me voy a ayudar con esta manga y voy a hacer unos copitos en dos colores y listo así ha quedado nuestra torta lista para disfrutar y así quedó nuestra torta de piña ¿cómo les pareció? fácil ¿verdad? los invito a que la preparen y si les gustó esta receta regálenme un like y si tú eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas ahí en el botoncito rojo dale click a la campanita para que sepas cuando suba nuevos videos también los invito a todos a que visiten mis redes sociales y llegó el momento de la despedida así es que nos vemos en un próximo video que el señor los bendiga chao 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 Gracias por ver el video.